¿Podría Koga derrotar a la Liga Pokémon de Kanto y convertirse en un nuevo campeón? Pues en este video lo averiguaremos. Los Pokémon que utilizaremos serán Crobat, Moog, Fortress, Venomoth, Area 2 que utiliza en el primer encuentro en Hard Gold y Soul Silver más su Wisin que utiliza en los Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. Así que, comencemos. Chicos, comenzamos con el reto si Koga puede derrotar al alto mando. La Liga Pokémon, lo que sea, pues. Vamos a comenzar con Online. Que con su Pokémon de tipo agua, yo creo que mi Moog con su Puño Trueno puede contra todos. Espero, porque no tengo nada más. Así que vamos a hacer un Puñito Trueno. Es más rápido. Demonios. A ver, Puñito Trueno, a ver cuánto le quito. Dime que le quitas mucho, Moog. Mucho, mucho, mucho. Uta madre, no le quitan nada. Ok, esto es malo. Una Bombalodo, a ver cuánto le hacemos. Bombalodo. Quítalo mucho, quítalo mucho. Sí, 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 sí. Uy, se envenenó. Uy, dime que lo matas. Vamos. Vamos. Mátalo. Vamos. Vamos. Enveneno. Ajá, sí, mata, 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 mata. Sí, 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 sí. Bien. Ah, nada mal, eh. Un Cloyster. Vamos a seguir hasta que Moog muera. Vamos a usar Bombalodo. Bueno, protección. Ah, qué perro. Bombalodo. Púas. Uf, esto es malo, eh. Ok. Siento que va a ser protección de nuevo. Vamos a hacer reducción. Sí. Reducción. Y otro. Demoníase. Otra Bombalodo. ¿Cuánto le hacemos? Menena, no. Menena. La va a curar. O lo va a curar. Vamos a hacerle otro Bombalodo hasta que muera. ¿Uso bote? Uh. A ver si la atina. Tengo reducción. A ver si la atina. Sí, la atina. Y un golpe crítico. ¿Es en serio? Ya estaba muerto mi Moog. A ver. Vamos a sacar a Wisin. Vamos, Wisin. Tú puedes, Wisin. Ok. Vamos a ver un rayo. Y se fue. A ver. Buceo me da. Me quita mucho. Un rayo. A ver cuánto le quitamos. Esperamos que mucho. Bien. Oh, Wisin. Me sorprende, ¿eh? Bien. Slowbro. Sí, seguimos. 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 Wisin ha sacado área 2. De hecho. No, no, no. Seguimos, seguimos. Wisin usa rayo. A ver cuánto le hacemos. Mucho, mucho, mucho. Ahí, ahí. Uh, perfecto. Amnesia. Uf. No sé si lo mató, ¿eh? Esperemos que sí. A ver. Mátalo. No. Y usa bostezo. Bueno, lo matamos. Y lo cambiamos. ¿Por quién? No tengo ni idea. ¿Fortress? Fortress. Me cae bien Fortress. Vamos allá. Vamos Fortress. De hecho, Fortress es tipo veneno. No, ¿verdad? Oye, Fortress, ¿qué tipo eres? Ese acero bicho. ¿Y qué haces en este equipo? Es el primero que uso que no es el tipo. Oh, bueno. Ahora vamos a usar tóxico. Me confuso. Uf. Qué parraco, ¿eh? Me confunde. Uf. Surf. Madres. Ok, vamos a usar una protección. Así tengo protección. Ya no estoy confuso. Bien, protección. Me recupero tantito. Vamos a usar sustituto. No, no puedo. De verdad, no. Qué mala onda. Protección. Me recupero. ¿Creen que pueda otra protección? Vamos a ver. Uh, eso, Fortress. Eso. Bien, bien. Me recupero. Una tercera protección. Creo que se pueda. Hmm. A ver. Oh, tercera protección. Oh, Fortress. Te la estás superando. Nah, Fortress. Qué grande, qué grande. Jinx. Jinx, Jinx, Jinx. Y vamos a cargar hermos. Con un ataque tipo bicho. Yo creo que se lo mata con... ¿Por qué Picover? ¿No se tiene tan poquitos PP? No sé. Vamos a hacer un chupavidas. Atracción. Ay, no te enamores. Es una araña. Contrólate. Controla tus... Y a veces algo, pero no. Mejor me callo. Bien. Le quitamos bien. Chupavidas. Golpe crítico. ¿Es en serio? Va. Hmm. Crobat, ¿tú qué tienes? ¿Tienes chupavidas? ¿De casualidad no? Vamos a sacar a Crobat. ¿Por qué? Porque no tengo nada más. Vuelo. ¿Fallas? ¿En serio? Bien. Bien. Oh, eres su último Pokémon. Qué lujo. Bien. Ganamos, chicos. Ganamos. Ahora... Vamos a curar porque tenemos mal, mal el equipo. A ver, Rebeats. El siguiente es Bruno. Uf, Bruno. No tengo ni idea, eh. No hay dos. Mug y Crobat. A ver. Usa Onix. Y... ¿Alguien tiene algo para eso? Run. No. Escavar. No. 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 Buf. Vamos a Carabernoma. Y recemos. A ver, Crobat puede con sus Pokémon de lucha, pero sus Onix son el problema. Toma. Onix. Vamos a usar un tóxico. Perfecto. Tumba rocas. Bien. Bien. Lo resistes. Lo resistes. ¿O son protección? Porque puedo. Recuperamos tantito. Se envenena. Y usamos un supersónico. Bien. Le da bien. Ok. Pégate, pégate. Bien. Se pega bien. Usamos otro protección. Y aquí utilizaremos un psíquico. A ver, ¿cuánto lo hacemos? Uf. Eso. Eso, Venomón. Eso. De hecho, creo que sí lo podemos matar con psíquicos. A ver. Mata, 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 mata. Más o menos. También tiene tumbar rocas, ¿en serio? Hay otro psíquico y muere. Bien. Machamp. Aquí sacamos a Crobat. Tengo miedo, ¿eh? Vuelo. La siguiente agata. No tengo ni idea cómo la vamos a hacer, ¿eh? No lo mato. Es en serio. Corpulencia. Otro vuelito. Bien. Himolí. Va a morir igual de vuelos. Mega patada, ¿eh? No. Y queda Onix. Que Venomón se lo puede cepillar muy fácilmente como en el otro. Así que vamos a hacerle un tóxico. Perfecto. Terremoto me afecta. La primera vez que oigo eso. Ok. Terremoto tiene 10 pp. Supersónico fallo. Uf. Me quita, ¿eh? Me quita. Vamos a hacerle un protección. Y nos arriesgamos con un psíquico. Sí. Bien. Bien, ¿eh? Oye, Venomón me está sorprendiendo, ¿eh? Me está sorprendiendo mucho. Va. Vamos a curar con elixir a Venomón y a Crobat. También restaurar. Y creo que Venomón puede contra ese Gengar. Espero. Deseo. Imploro. Vamos allá. Ajá. Gengar. Psíquico. Vamos. Vamos. Sí. 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 Casi. Y doble equipo, ¿eh? Bien. Bien. No falla. Bien. Uf. Tenía miedo, ¿eh? Tenía miedo. Va. Golbat. Vamos a sacar a Fortress con su rayo. Ok. Con un... Ah, ¿no tenía rayo? Ah, caray. No tenía rayo, tú. ¿Esto puede ser tóxico? No. ¿Quién tenía rayo, entonces? ¿Wisin? Creo que era Wisin, ¿eh? Era afilado. Efectivamente, era Wisin. Ok. Se confunde. Perfecto. Haunter. Vamos a sacar a Venomod. Que no sea más rápido, que no sea más rápido, que no sea más rápido. Bien, no es más rápido. Bien. A ver si con un psíquico es suficiente. No. Uh. Hipnosis me da, y me da. Vamos, Venomod. Vamos, Venomod. Con mis sueños. ¿Cuánto me quita? No me quita mucho, ¿verdad? No, 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 no. Venomod. Confío en ti. Confío en ti. No, no debí confiar en ti. Va. Vamos a sacar a Fortress. Tengo fe. ¿En qué? No sé. No tengo nada contra él, de hecho. ¿Tóxico? ¿Por qué saca a Fortress? Quiero sacar a Wisin. Maldición. Bien. Rayo. Hipnosis. Mércoles. No, cambiamos. Por área 2. Un chupavidas. Mal de ojo. Eh. Ah, ¿no le quita? Uf. Tenía psíquico. No, área 2. Despierta, área 2, por favor. Área 2. No. No, área 2. Mi última esperanza. Mug. ¿Con qué? No sé. Puño, trono. Hipnosis. Par fin fallas. Ese Haunter está muy OP. Por favor, falla. Por favor, falla. Por favor, falla. Por favor, falla. No. Te maldigo, Haunter. Vamos a cambiar. Tiene. No. Mug. Mug. Ahora te lo imploro. Ahora sí te lo imploro. Ahí es más rápido. Buf. Crobat. Con vuelo. Bien. Oh, bien. Bien. Gengar. Uf. Vuelo. Bien. Hipnosis. No. Hipnosis. No. Hipnosis. No. Vamos, Crobat. Despírate. Crobat. Y le queda solo Fortress. Mi Fortress no tiene nada. No quiere nada Fortress. No. No. No quiero perder otra vez contra ella. Ok. Por usar restaurar todo con Wisin. Hipnosis. Me matas. Me mata. No me mata. Si me mata. No sé. Excavar la área. No, no. Excavar. No le hace nada. Nada. Ya. Mátame, pues. Pesadilla. Lo mata bien. Wisin. Ahora sí eres la esperanza. Eres la esperanza. Usa rayo. Hipnosis. Falla. Bien. A ver cuánto lo hago. Mucho. Todo. Por favor. No le quito nada. No le quito nada. Lanzayamas. Hipnosis. No. No. Uh. Restaurar todo. Ah, no había gustado restaurar todo ella. Uy. Entonces me equivoqué. Vamos. Despiértate. No. Ay, no puede ser. No, Kogita. No. Ah, yo tenía Feni Kogan. No. Perdí. No puede ser. También que lo estaba haciendo. No. A ver, Lanz. ¿Tenía alguna oportunidad contra Lanz? A ver. Por los movimientos de mi Pokémon. No tenía tipo hielo. Uf. No tengo ni idea. Si hubiera ganado contra Lanz. Bueno. Chicos. Aquí acabó el reto. Koga no pudo. Chale. Koga no pudo. Pero. Tengo de más. Tengo más videos de retos. A ver si pueden. Conseguir los demás. Tengo entre Misty. Brooke. Camila. Entre otros. Que no me acuerdo. Si quieren verlo. Los dejo aquí en la descripción. Y nos vemos hasta el siguiente video. Chao. Chao. I want to be the very best. Like no one ever was. Bye.